¿Cómo disfrutas? ¿Te sientes bien haciendo lo que te gusta? Sí. ¿Desde qué edad practicas el fútbol? De los siete años. Siete años. ¿Siempre has estado siendo arquero o también juegas por allí? A veces he estado jugando, pero ya estoy tapando. ¿Quién te incentivó a esto del fútbol? ¿Quién te dijo, vamos a la escuela de fútbol? Mi hermano. Tu hermano. ¿Tu hermano también pertenece a la escuelita? Sí. Conversaba contigo en interno, me dices que admiras muchísimo a Burray, el arquero de Barcelona. Ana, ¿te visualizas de aquí a unos años siendo tan bien como es? Sí, pero no tanto. No tanto. Pero el querer es poder y lo estás demostrando porque con solo ocho añitos perteneces a la SUG-8 y a la SUG-10 también, ¿no? Y también a la SUG-9. Mire usted, SUG-8, 9 y 10. Entonces, como plataforma digital te felicitamos muchísimo porque eres un excelente portero. ¿Quién te viene a apoyar acá? Con mi hermano, pero a veces viene mi padre y me felicita por si ganamos el partido. ¿Y qué te dice el profe Avilés? ¿Qué les dice a ustedes cuando salen a un partido? ¿Qué les dice que tienen que dejar en la cancha? ¿Cómo tienen que jugarlo? Nos dice que si el balón sale, saquemos rápido. Ya, rápido. Cactas todo eso, ¿verdad? Sí. Listo, mi corazón. Un saludo a la gente que te apoya. Hola. Saludos.